las voy a poner por aquí aquí les tengo preparado un pequeño haul espero que lo disfruten y acompáñenme vamos a ver qué que tenemos por aquí esta ocasión pues van a ser los mismos colores de todos los años ese año compré unas toallitas de cocina miren en estos colores esos colores van a ser los que vamos a estar más o menos utilizar el color amarillo este color me encanta y pues la tonalidad de verde este me gustó mucho este jueguito de toallas por acá tenemos esta calabaza hermosa que también es de hobby lobby miren estaba también a medio precio en cómo está la tapadera vean qué bonito aquí podemos poner unas galletitas unos dulcecitos este lo que ustedes quieran esta otra está enorme comparada con la otra esta es de dollar general miren qué bonita y por acá les voy a enseñar algo tan curiosito que me encantó demasiado demasiado y son estos como mushrooms vean qué bonitos me hubiera gustado encontrar un jueguito otro para que sean tres pero sólo me encontré estos dos miren uno es de Ross y uno es de Marshalls me gustaron muchísimo este ya para quitarlas de verano que tengo ahí de las abejitas voy a estar poniendo estas son en color blanco y negro miren tienen esta estas así y estas pues van a ir ahí donde siempre tengo mis especies la tienda de target estuve comprando esta casita miren me gustó mucho el color me gustó su transparencia es muy diferente a todas las que tengo miren qué bonita me gustan las casitas como pueden ver es algo que me llama muchísimo la atención no sé por qué siempre me han gustado este jarroncito también lo estuve comprando en la tienda de walmart está tan bonito miren y bien económico que salió este en creo que 11 11 12 dólares en walmart ya ven que quiero incorporar detalles negros ya les había dicho que quiero poner detallitos por acá y por allá de color negro esta la estuve comprando en la tienda de goodwill miren está muy bonita miren tiene su tapaderita no más que no la he ni siquiera desempacado bien 20 dólares costó originalmente y a mí me costó 4 49 miren que encontré estas casitas en target vean qué preciosas de halloween dije yo que no iba a comprar nada para halloween tienen su foquito dejen les muestro son dos había una tercera pero no más compré estas dos y vean las luces citas que vienen adentro y están bien lindas esta calabaza esta la encontré en amazon tengo una de varios años atrás anaranjada que ya le he puesto todos los años la pongo pero yo tenía ganas de una así clarita yo esta me encontré está muy bonita así toda pachoncita miren ahorita están muy en tendencia las calabazas así para ponerlas haciendo en las camas en los sofás que les parece esta es la tacita que tengo para el mes de octubre se me hizo súper linda de la brujita miren un vídeo anterior les había dicho que me había encontrado esta calabaza en la goodwill y que me costó creo que cuanto les dije ya no tengo el precio se lo quité quería pintar se acuerdan pues qué creen con la pintura pero no me animo a pintarla me da miedo que me vaya a quedar que no me va a quedar bien se me hace que la voy a dejar así que les parece dejamos así las letras están como que al revés se fijan están volteadas para abajo esto no lo puedo poner colgados o a lo mejor la regreso ustedes qué harían ustedes la regresarían déjenme en comentarios qué opinan y pues bueno vamos a empezar a decorar compáñenme nada más vamos a estar decorando la cocina por hoy para que el vídeo no quede demasiado largo por aquí están todas las cosas que hemos utilizado en años anteriores lo único nuevo que no les compartí en el hall porque no lo tenía todavía ayer fui a la tienda después de grabarles esa parte del vídeo y me encontré este portal libros que ven aquí muy bonito miren este es de target ahí lo compré les comento que me encontré este libro se me hizo muy bonito para la decoración de otoño vean qué bonitos colores aparte a mí me encantan los mushrooms los hongos champiñones o no sé cómo los llamen ustedes quizás les comparto alguna recetita miren qué rico so como tengo este librito pues por esa razón compré el portal libros ok estas son las cosas que vamos a utilizar no compré velas porque tengo como dos o tres hay que no se me terminaron lo que sí estuve comprando fue estos aceites este es el olor a pumpkin bonfire huele riquísimo este este olor o vamos a estar usando esto por aquí también les voy a mostrar están como vamos a estar decorando la cocina les queremos mostrar esta esponjita que tiene calabacitas están las las encontré en la narina en centro por si les interesan miren están muy bonitas y en el paquetito con 6 ok miren ya tenemos lista nuestra cocina listo para empezar a decorar como pueden ver pues dejé solamente algunos electrodomésticos como la cafetera y por supuesto que ya saqué mi batidora este les cuento que el aparatito que compré miren para moverla me gustó miren parece que si funcionó quedó muy bien y la pieza cita pues ya vieron que es para guardar el enchufe por ahí quedó miren bien guardadito soy yo sí se las recomiendo y gas también les quiero presentar una área nueva de nuestra cocina que vamos a estar decorando por primera vez ahora estamos decorando la parte de arriba del refrigerador no le pusimos las puertas a esos a ese lado porque yo quise poner decoraciones ahí arriba en lugar de ponerlas arriba del refrigerador le dije a mi esposo que me dejara esos gabinetes así sin puertas para poder decorar me gustó como para poner decoraciones de la temporada este que les parecen miren ahorita le voy a vender una luz que le tengo permítanme miren así es como se mira con los lucecitas prendidas bueno es una luz como de esas que van abajo de los gabinetes mi esposo me la puso ahí y así es como se ve cantaron esos machos miren ese es el lugar perfecto para ellos el mes pasado les estuve mostrando un vídeo donde tenía este tipo de decoración con limones hoy les voy a estar mostrando la versión de otoño y pues nada más es de ponerle cositas que tengamos por ahí miren ya quedó el arreglito y vamos a poner nuestro portal libros y nuestro librito así gracias cuento que la estación de café pues va a ser muy sencilla este solamente estamos moviendo las cosas del lugar nada de lo que ven aquí está donde mismo miren estas van a ir aquí y ponemos nuestra portal tea kettle y así en esta calabaza grande que está preciosa me encanta miren qué grande está aquí pueden bueno me gustaría voy a poner unos unas galletitas o algo pero ahorita no tengo y ya lo que quería hacerles el vídeo son miren aquí voy a estar colocando unos tees y y y y y y muchachas ya saben que aquí siempre pongo esta como repisa solo le voy a estar poniendo algunas hojas muy poquitas me gustaría haber encontrado unas más claritas pero estoy usando lo que tengo no quise comprar ya tanta cosa simplemente voy a acomodar algunas de las calabacitas que tengo aquí de años anteriores para darle un look así vamos a poner esta por acá y esta por aquí y esta es nuestra sal y nuestra pimienta esta la voy a poner aquí cerca de donde comemos y vean así es como quedaron ahora no le puse lucecitas la verdad no se me antojó mucho y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!